Sean todos bienvenidos, llegamos al final de la primera división del DPC sudamericano en su Tour 2 del 2023. Hemos disfrutado juntos de emocionantes encuentros y el nivel competitivo más alto de nuestra región. Soy Don Kuki y te invito a acompañarme en este breve resumen de lo que fue esta temporada del DPC de Sudamérica. A continuación te dejamos un recuento de las mejores jugadas hasta la fecha. Teado Gardik ya reveló el esmog y mira quien inicia. Epa de nuevo, entra Mr. James y no hay necesidad de activar la BKB. Analog tiene que cancelar el Rolling Thunder pero le cuesta caro porque llega también la flecha. La combinación de Tune y adiós. Telequinesis pero no salvas a tu compañero. Entra Mr. James con esta estampida. No, ahí está la estampida. También activó el Pulverize. La BKB activada y adiós. Son cuatro bajas por parte de los chicos de Allianz Latam. Muy de cerca Roboceta y el equipo de Vizcou solamente con dos jugadores. Esmog, Rami, Vélez, Kofilip, Vaya, la avalancha en contra de Ermit. Se mete entre los árboles e intenta buscarlo como sea pero el sneaker va a ser la presa acá. Ermit pero hay bling para regresarlo. Mientras tanto viene la furia arequipeña. Viene la lava del Misty con los besos de Mortimer. Hay problemas, el Tiny. Viene Wukong's Command, no se lo niega de Static Storm. Mientras tanto es Roboceta con la BKB activada. El Terralay ingresando por las espaldas. Kuka Hook con la metamorfosis de armado también haciendo lo propio. Se va a pagar el Monkey King. Ojo con Héctor que está peleando con las ilusiones. Está que le pega las copias hermano mío. El Thunder le cambia la vida a Sakred. Y afuera es mi momento. Ha llegado mi turno. Kuka Hook con el doble kill. Roboceta también. Forceame que voy por más. Pero termina siendo la salida con el remanente. Se tiene que pagar la Brutmutter. Y quieren firmarlo ya. El equipo de Cali quiere irse con el primer juego. Fortificación y momento de calma para el equipo de Cali. Ay, la Orki termina de verlo. Ojo, mira también dónde está Luis comprando tiempo sobre el Ember Spirit. Logran asesinar a la Dead Prophet. Viene la segunda oportunidad con el Vibex. Viene cazando el Bombs Sky. El Ember Spirit peleando contra Monty. ¿Es en serio eso? Se come el Stunner. Roboceta intenta correr. Dar mago en graves aprietos. Pero también las barracas del equipo de Viscos. Tiene que irse a la base. Y ahorita llega el occidente de Fortimix. Y la iniciación de Goyera. El tossback. Ay, tremendo. Adiós, Lina. No, ahí sí ya, ya. O sea, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Aunque quieren intentarlo. Sí, pero te acaban de matar al carry de la manera más grosera posible. O sea, ya se acabó. No, el Fenix tiene. Heaven Fallward también. Mira, Goyera siempre inicia. Qué bien. Venga, que sea. Muy bonita Supernova. Y esto se acabó. Sí, sí, sí. Se finirá. Debería. Entonces, va aquí. Doble kill para esto. Ya está. Se repite la historia. Esto está perfecto. Sigue la batalla. Mira cómo dispara. Mira cómo se mete. No le importa nada. Está disparándole a todo el mundo. Reventando las ilusiones. Sin más. Con cuidado. ¿A quién mata? A Garnic. Esa canción. Black Hole. ¿Hay Black Hole? ¿De verdad? ¿Van a poder llegar? Sí. Sí. ¡Qué manera de jugar! Black Hole en la cara del Sniper. Quieren reventarse. O sea, Smiley Knight. Tiene para comprarse. Vuelve inmediatamente. Nada mal. Ahora Udota en la pelea. Slatems ya volvió. Sigue. 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 Sigue a la base. La base. Se te cae la base, hermano. Tienes que tepear. Tienes que tepear. Lo logra. Analog va a llegar a defender. Está intentando también un tepe acá. Slatems quiere terminar la partida. Está con uno de HP. Está con uno de HP. No. No puedo creer. Slatems. Slatems. No juegues con la comida. No. No. Esto se terminó. Esto se terminó. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. No. Ahora sí. No, ya. Escribe, loco. ¡Chin! ¡Chin! Acá con esto se revela el smoke. Rápidamente Lycan se aleja. Ojo, ojo, que va a tener que buscarlo. El salto. Igual forma. Logra stunear. ¿Dónde está? La retrocede. Igual forma en Static Field. Tenemos acá presente a los jugadores. Y de igual forma el BKB por esta Weaver. Logra eliminar rápidamente al Disruptor. Se compra Luis. Igual forma el Ember Speed molesta. Retrocede. Vamos a tener una pelea acá. La Sinfonía de Poderes. La Coronósfera logra atrapar rápidamente a este Primal Beast. De igual forma lo va a apagar rápidamente. Tiene mucha pelea y mucho daño a favor. De igual forma el Crimson Ward aguanta muy bien. Tie-Dye Weaver. Y con esto el Primal Beast con el BKB. Lo que aguanta en serio esta bestia. Lo que aguanta y lo molesto que puede ser. Va a retroceder el BKB. De igual forma le sirve de mucho. Pero en brides va a tener que acabarse. De igual forma tenemos acá. Se en plaza. Van a revelarlo. Primal Beast la hace muy larga. Y una baja más a favor de la Escuela de Cali. En manos de Roboceta. De tener la BKB disponible en la siguiente pelea. Ya se cansó. Fue forzada la nada a comprar una BKB. Mis estimados. Literalmente fue forzada a pensar en una BKB. Tan molesto es el Clips. ¡Ay! La patada. Precioso. La jugada de Ronaldo. Mira nada más como le quitan el inmortal. Está en una pésima situación. Ese mono lo agarran de manera perfecta. Ahora sí. Ahora sí. Slatem está chibolazo. Manera impresionante de jugar. Revienta ese Requiem of Souls. Y tenemos el Kill sobre la cara de Lumière. El MVP del torneo se lo lleva el offlaner de Evil Genuses, Whisper. Quien fue parte fundamental en su escuadra para alcanzar la punta de la tabla. Sin duda alguna fue una excelente temporada para el jugador boliviano. El jugador revelación se lo lleva Kiri de Infinity. Que trajo a la mesa un juego muy fresco y sobre todo agredido. Logrando concretar varias Kiri Plays como robar el AX of the Immortal. Gracias por regalarnos esos momentos. Por otro lado, ya se confirmó el primer equipo descendido. Y se trata de la escuadra de Cali. La cual lamentablemente acaba el Tour con un score de 1-6 y pasará a la segunda división del ETC. Estamos seguros de que buscarán la manera de volver pronto a la máxima categoría del Dota Sudamericano. Muchos éxitos para ustedes. Los estaremos esperando. Para conocer al segundo descendido, esperaremos al resultado de la serie entre Alliance Latam y Vivo Kid Stars. Pues si los ex-Hokori consiguen la victoria, forzarán un tiebreaker con ese mismo equipo y con Infamous R. Sin embargo, si Tavo y compañía prevalecen en esta importante serie, Alliance Latam se confirmaría como el segundo descendido de la temporada. ¡Esto va a estar gigante! ¡Eso no es todo! En esta edición hemos podido disfrutar de todo el poderío de los mejores equipos de la región. Viscous e Evil Geniuses quedan invictos en la punta de la tabla y consiguen los cupos para el Major de Berlín. Pero allí no termina la historia. Estamos reunidos el día de hoy para presenciar también el clásico del Dota 2 Sudamericano para conocer al campeón del Dota Procipio de Sudamérica, Spring Tour 2023. ¿Cobrarán la revancha a los genios malvados o serán los de la ola quienes obtendrán el bicampeonato? Abróchense los cinturones porque la acción comienza y tú la disfrutas a través de la señal de ESB. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!